Volviendo al triunfo y por goleada en el Camp Nou, con doblete de Neymar además de anotaciones de Lionel Messi, Luis Suárez y Jordi Alba, el Barcelona busca la calma en el momento más agitado de la temporada. Y el equipo ha hecho lo que, en cuanto a actitud y comportamiento, lo que ha venido haciendo siempre, con más acierto hoy y con mayor atención quizás que en algunos otros partidos, pero actitud más que destacable para mí, más que elogiable y muy contento de ver su rendimiento. Lionel Messi fue ovacionado por los cerca de 28.000 espectadores. Luis Enrique no contó con la misma suerte, aunque prefirió restar la importancia a lo acontecido fuera del campo de juego. La única reflexión que hago es la que me interesa, que es la de valorar siempre de manera muy positiva todo el apoyo que haga la afición a los jugadores, son los que lo necesitan, son los protagonistas de este circo y estoy encantado de que les apoyen, de que les respalden, de que confíen en ellos a pesar de que en algún momento podamos defraudarles o decepcionarles en algún partido. Tras el llamado a la unidad por parte del presidente Josep María Bartomeu, el timonel catalán espera reconducir el camino. Que es una buena decisión y que ojalá sea y tenga razón y podamos aportar un poco de calma y afrontar esta segunda parte del campeonato, esta segunda parte de temporada en las mejores condiciones, lo más unidos posibles e intentando devolver todo ese apoyo en forma de resultados. Este domingo el Barcelona tendrá un duro examen en condición de local frente al Atlético de Madrid, en el cierre de la fecha 18 de la Liga de España.